¡Oh! 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 ¡Bienvenido a Greece! ¡Ven, vean mi casa! Oye, deberíamos hacerles así un Greece como el de MTV, ¿se acuerdan de su programa? ¡Y por aquí! Oye, ahí está el airecito, porque solo, ¿eh? Sí, creo que no, ¡oh my God, Dios! No, está bien Tú por Mensa Pues sí Yo ya sé Tú me engañaste, te pregunté, ¿hay sol? Y sí, ¡ay, mira! Ahí está Bueno, me hubieras dicho Pero hace frío, ¡cúbrete, hermana! Disculpen que traigo el pelo así ¿Rosa? Mal y rosa Too much Gisela, eres too much Esa puerta se rió sola Y ahí está así Huele como a chocolate, pero chocolate de las calaveritas de Halloween. No, en serio. Los vamos a llevar al súper con nosotros. Porque nos dijeron que querían. El señor del café de aquí, del Berkeley. Ese señor es súper amable. Me recuerda a mi amigo Paquito. ¿Qué te iba a decir? Alguna babosada. No, al contrario. Algo súper importante. Para todos los pedacitos de kimchi que viven aquí en Corea, el miércoles me acaba de indicar la embajada que va a haber un simulacro de esos de Corea donde explotan las sirenas y todos nos friqueamos y decimos ¡Oh my God, la guerra! ¿A qué hora es a las 2? A la 1 de la tarde. El miércoles. Huele delicioso aquí. Yo odio este lugar, huele rico. Entonces, pues nada. Si escuchan la alarma, estén muy atentos. Porque va a sonar una alarma. Lo que pasa en este tipo de simulacros, son simulacros que se hacen una vez al mes o cada par de meses. Entonces, en caso de que haya un evento de guerra o algo así, lo que hacen es que siempre tratan de estar como listos, ¿no? Suena la alarma. Ese es parasismo. ¿Ese es parasismo? Como ahora ya hay temblores, ya ahora sí. Los otros es como para guerra y lo que hacen es suena la alarma y en las avenidas principales detienen a todos los coches. Te tienes que hacer como a la orilla y pasan como los coches militares y eso, ¿no? Para asegurarse de que en cuanto pase algo estemos preparados y no corramos todos como gallinas sin cabeza. Exacto. Ahora, este... ¿Cómo no va a haber sol? Mira. Dependiendo de la zona, son los ejercicios que van a realizar. Aquí nos toca abdominal. Consisten en... ¿Pero por qué abdominales? Tú estás gordo. Es que ya sabemos los comentarios que dejan, muchachos. Bueno, dice... Activación de sirenas, control de tráfico, evacuación de edificios, despliegue de policía y bomberos, entre otras medidas. Vamos a entrar ahorita al súper para enseñarles. Pero vamos a cortar aquí. El próximo está en 2000, ¿no quieres? ¿Tú qué estabas diciendo que el árbol? Parece un jitomate, ¿no? Pero... Y de hecho, si lo abren es tipo como la piel... O sea, como jitomate, así suavecito, pero sabe dulce. Voy a probar una mandarina mejor. Pues está 26. La caja de 10 kilos. A ver si ya está dulce. Llévatelo a esto. A ti, ¿qué tanto te gusta? Porque aquí creen todos... Bueno, mucha de la gente que nos ve, sobre todo, nuevos... Rápido, porque siempre tarda seis días. Creen que es como en México o en Europa, ¿no? Que uno dice, ay, bueno, me voy a llevar esto. Y van a hacer, no sé, medio kilo de mandarinas. Y va a ser tanto, ¿no? Dependiendo. No. Aquí tienes que comprar toda esta caja literal. Que son 10 kilos por 26,800 wones. Que son como 26 dólares. Exacto. O sea, pero no es de donde llevo lo que yo quiero. Solo para que me digan, pero ¿por qué no voy a dar el mercado? Y compren medio kilo de esto y medio kilo del otro. Sí, hay bolsitas hoy. O sea, sí, pero ¿cuánto hay? No sé, pero ya están hechas y cuestan 2,000. O sea, pero a lo que me refieres no puedes... O sea, si quieres... Sí, no puedes agarrar la cantidad que quieras. Si quieres hacer el reto del euro, ponle. Y dices, hoy me alcanza literal, para una mandarinita no se puede. O sea, lo menos que te van a vender es esta bolsita, que cuesta 2 dólares. Entonces, ya sé lo que quiero que les quede claro, para que no digan, ¿por qué me compraron una cucharada de ajas? Está carísimo el jitomate. ¿Qué? Todo está caro otra vez. Observen. A ver, ¿qué llevamos? 6 jitomates grandes o una caja de jitomates chiquitos para que se vean más ricos. Chicos, ¿va? ¿6,000 el cherry? Sí. ¡Qué gracia! Es que está súper caro. Oye, 6,000 ese. Ay, pues ya qué. Qué fuerte es la vida, muchachos. Miren, y aquí está el arroz, que es así como lo venden aquí. O sea, este es de los más chiquitos y son 3 kilos. Y este es un súper local, de donde venden las cosas más baratas. Corea es diferente a su país. Hay que llevar mucho pepino porque luego se pone súper caro. Pues sí, pero también se hace súper feo. Ah, bueno, sí. Pero la granja. Llévate el costal de una vez. O sea, vean, todo lo venden aquí como si uno en México fuera a la central de Abastos. Así que o tuviera como una familia animalística de 40 personas. Entre leyes. Aquí por eso hay tanta comida preparada y por eso mucha gente come afuera. Porque es muy difícil comer solo o que coman nada más dos personas. ¿Qué tal una piña fea? Porque como venden las cosas. Me encanta la piña echada a perder. Miren, Mariana ahorita estaba diciendo que ella encuentra 4 limones por 2 euros. Mariana vive en Alemania. Tres limones por 4 dólares. Así que Mariana, cuando sufras por tus 2 euros, acuérdate de nosotros y sufra juntas con nosotros. Por eso nosotros compramos de este. También Mariana sufre el problema lima-limón. Porque en México las limas son las amarillas y el limón son los verdes. Y en el resto del mundo, estos son limas y esos son limones. Entonces, los mexicanos que vivimos fuera de México sufrimos con esa confusión. Y está más barata, 2.200 euros y está súper bonita. La espinaca ya se había puesto muy cara y estaba como en 6 dólares. Y estaba súper fea. Como que tuvieron una mala rachita. Mira, para la mañana, la tarde y la noche. Aquí están los tubérculos y las zanahorias sucias. Me gustan las patas. Estos los rescataron de un temblor. Pobre suceso. Vean cuánta tierra. Mmm, camote, qué delicia. Gogoma. Gogoma. Ay, ¿por qué la gogoma? Está súper barata. La papa. ¿Es de la papa? Es de esta más barata, la ciracha. Esta más barata. Claro que está más barata para que gastes tu agua y la laves y te sale igual a la cuenta al final. Vean, este también es camote, pero es camote puerco. Sucio. Exacto. Literal, lo traen así como desde las cosas de sus sembradíos y ya sabes, farms y esos places, esos lugares. Y pues ya. Como no los limpian y digamos les mete ningún esfuerzo, pues son más baratas. Es que la ciri medio limpian y le quitan un poco de la tierra y sale más cara. Es que ya me había devuelto todos los mil. Todavía tenemos poquitita lechuga, pero... Ah, pero si no hay que llevar yo creo, ¿no? ¿De esta? Porque esta no me gusta. Mira, ahora tienen esta. No, pero la morada ya. La morada no me gusta mucho. ¿Qué lechuga se les antoja a esta, no? Esta yo creo. Pero es la misma. Es la de la bolsa, hija. Si quieres llevamos eso, no te como. No, pues si no te gustó ninguna. Sí, te da una de celulatio. No, esta es la de la ropa. Es que cuando está muy negra está muy... ¿Amarga? Amarga, ¿no? Pero es que esta es más amarga. Más amarga, pero también está padre. ¿Quieres pimiento? Podemos hacer como... Como alambre de pollo. Ah, como fajiras. Sí. Aquí está como digamos todo lo... Todo lo preparado. Así como en México tenemos todas estas cositas de nor. Aquí son de otugi. No sé si es que es comida para personas o para gatos. Pero yo creo que es para personas, ¿verdad? Yo creo que sí, porque es un arroz. Es que quiero como un sabor así para comer bolitas de arroz. Ah, como los que compramos en Japón. Ah, yo creo que es ese. Bulgogi, seo, teo, chiyu. Pues, pero no va a tener tanto sabor. Camarón y pollo y piso, sí. ¿Mejor ni este? Pues sí, ¿no? Así venden el kimchi. Para los que nos preguntan luego si hacemos nuestro propio kimchi. No, miren, aquí lo venden. Cuesta 10 dólares esta bolsita. Y trae muy poquito, la verdad. ¿Una solchicha? Una solchicha. ¿Qué es un negro? ¿De qué es? Con tinta de oñigo, de calambar. Wow. Y frijol. Qué delicia. Está 2,800. Hace mucho frío en el poste deición. Lo deberíamos probar para... Cosas raras. Aquí venden como todas las cositas secas. Como anchoas, camarón. Pachimic. Pecaditos. Puras cosas bien deliciosas. Ya acabamos de hacer el súper. Y... Pues básicamente por esas cosas que les explicábamos, no se puede comer por un euro un día completo aquí en Corea. Sí, porque alguien también dijo, pues coman lentejas, pero las lentejas como aquí no son comunes, son caras también. Y las venden solamente en paquete, vamos a lo mismo. Entonces, era difícil. Pero igual, cualquier cosa que hubiéramos hecho, pues la gente iba a querer decir algo mal o así, porque no matter what, siempre hay gente así. Ya saben que sí, siempre hay gente en internet que está descontenta con todo. Pero, pues sí, queremos que les quede muy claro que en Corea, aunque vayamos a mercados, no son como en Sudamérica o como en Europa. Sí, no es exactamente lo mismo. Aquí es... O sea, si te venden algo, por ejemplo, a lo mejor no comprar toda la caja de mandarinas, pero te venden la bolsa ya de las mandarinas que ellos ya pusieron, ¿no? Claro, no es que tú vas y, insisto, agarras casi de, oiga, véndame una manzana y cóbreme lo que pese. Claro, de cualquier modo, pues Corea es un lugar diferente. Y lo hicimos solo porque nos pareció un reto interesante, la verdad. Sabíamos que era muy difícil lograr algo así, pero igual queríamos intentarlo, porque, no sé, qué tal que de repente sí se podía con una que otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y como les dijimos, hemos estado viviendo un poco más cautelosamente. Entonces, tratamos de comer más verduras, que obvio es más barato que carne o así. Estamos grabando unos videos, y miren, nos hicimos un nuevo mini set. Así que, pues, ya, ahora pusimos aquí un par de cosillas, un árbol de homex, una vela, y ya. Ahorita ya terminamos de grabar un video y vamos a grabar el segundo, pero, pues, obvio es un sorpresa y no les podemos decir de qué son, hermano. ¡Ay, de qué son, Onir! Vamos a hacer un video donde Diana me maquilla. Ja, 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 ja. Exacto, ja, ja, ja. No es cierto, es un sorpresa, pero espero que les gusten. Nos vemos la próxima, adiós. No es cierto. 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 Gracias por ver el video.